El mejor trabajo del mundo Me imagino que usaste forro, ¿no? ¡Basta! Soy la mamá y todavía no me fui a dormir ¿Comiste? Sí Bueno, come de nuevo, hay un pedazo de carne en la cocina Vení No, no quiero ¿Vení a brindar, Ortiva? Dale, dale, así nos contás de la chica, ¿es una nueva? No te fuiste fuera a Play, no es capaz Va, te déjenlo tranquilo, hola Hola Vamos a brindar ¡Feliz cumpleaños! Gracias Que sea el mejor año de tu vida Y que sea mucho más Sí Hola Hola ¿Qué tal? Sí, vengo a buscar al señor Bruno Sartori No llegó todavía, ¿tu nombre? Ah, lo esperé un momento entonces Bueno Buen día, Noelia Buen día, señor Sartori No me pongas nada al mediodía que voy a salir Bien ¿Qué es lo primero que tenemos hoy? Está Luis con la gente de la municipalidad esperándolo por el tema del estadio Ajá Y hay una chica esperándolo Ah, bueno Había una chica esperándolo Ah Bueno, no sería importante, ¿no? Bueno, nos vemos mañana, después de que cosa hablamos, ¿eh? Claro No, 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 no... Oh, es difícil Ah, después nos vemos Ingenieros, ¿y café? Gracias, Julio ¿Necesita algo más? No, no, bueno, quiero coser Bueno, me llamo Sí, gracias Hasta luego Hola 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 ¿Puedo hablar un minuto con vos? ¿Nos conocemos? Estoy trabajando No, yo me llamo Violeta Soy tu hija No, no, yo no tengo hijo Sí, yo soy tu hija Mi mamá se llama Carolina Es un padre, gracioso, divino Que tiene más o menos mi edad Lo conocí Y a través de él Logré tener ingreso a la clínica Y una vez ahí a los archivos Y dentro de los archivos Me fijé mi número de donante Que es el de 701123 El donante de mi mamá Y ese sos vos O sea que técnicamente Eso es mi papá Y yo soy tu hija Yo te voy a Dejar un número de teléfono Yo ya sé dónde encontrarte Hola, Bruno Sí Eh, explícame una cosa ¿Quién carajo es Violeta? ¿Qué? No sé ¿Por qué me preguntas? Paulo, Paulo No te hagas el boludo Me encaró una chica Que se llama Violeta Que me dijo que te conoce Y que fue con vos A la clínica de tu mamá ¿Fuiste o no fuiste? Es verdad, es verdad Es verdad Sí Sí, me llegó a la clínica Y me durmió Me acostó No sé ¿Qué querés que te diga? Chau Te veo en tu casa Chau Digo, por ahí hay un error Miles de tipos donaron esperma A los 90 No sé, cualquiera puede ser el padre ¿Por qué no Raúl Sin ir más lejos? Imposible De ninguna manera ¿Por qué no? Porque no y punto Además tienen tu número de donante Sí, claro Porque yo firmé un contrato En donde me comprometía A no buscar a nadie Y que nadie me iba a buscar a mí Bueno, los hijos de esas donaciones No firmaron nada Esto es legal, Eva ¿Cómo va a ser legal? Si los datos fueron robados Vos sos la directora de la clínica Yo necesito que... Sí, no, no, no No debería ser la directora de nada Debería renunciar con el hijo que tengo Sí, no, la chica es tremenda Lo llevó engañado Me robó Me robó las llaves de la clínica Para acostarse con una chica Que quería hacerlo en una camilla Estoy a punto de deprimirme Y mucho y para siempre No, no, es que la piba es tremenda Sí, armó un plan Y lo llevó a este pobre pibe Qué pobre pibe Es un imbécil Bruno, es un imbécil Eva, Eva Cal que tiene un problema auténtico Soy yo una hija De repente tengo una hija ¿Cómo puede ser que cualquiera Pueda tener acceso a mis datos? De repente me aparece una hija de la nada No, no, de la nada no De tu esperma Que tan alegremente Rebalzaba los frasquitos Y a cambio de plata ¿Sabes qué? Jodete, te hubiera ganado la vida De una manera menos placentera No sé, como todo el mundo No, 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 está bien Tomátelas conmigo Agarrátelas conmigo ahora, dale Tenés una hija Vos querías tener hijos Eva, Eva, no seas jodida Vos sabés muy bien Que Laura no podía tener hijos Basta con Laura Terminala con Laura Laura se murió Enterate Es así Lo vas a tener que superar En algún momento Vas a tener que aprender A vivir sin muletas Y con una hija ¿Sabés qué? Me voy No, no te vas nada Estamos hartos de vos Raúl se transformó en tu asistente Yo te presento mujeres divinas Todo el tiempo Mis dos hijos te adoran Tengo las orejas así De escucharte hablar de Laura Tenés una hija, Bruno Agradecelo No, estás sacada No, no estoy sacada No estoy sacada Me tenés los huevos al plato Estoy harta de vivir con ustedes tres Con un depresivo Con la niñera de un depresivo Y con un hijo que es un tarado Hola, ma Por mañana Este es un ADL Tengo serias dudas De que seas hijo mío